El ranking CID es una herramienta muy importante para aquellos potenciales estudiantes de grado porque actualmente contamos con la participación de prácticamente todas las universidades españolas públicas y un gran porcentaje de universidades privadas. Por lo tanto, presenta como un dibujo, tiene una buena representación del sistema universitario español. Es una herramienta muy importante para potenciales estudiantes de grado o también de máster porque hasta la actualidad en la web contamos con la participación de prácticamente todas las universidades públicas y un alto porcentaje de universidades privadas. Por lo tanto, la información que vas a poder encontrar en la web del ranking es muy representativa del sistema universitario español. La información en la web se presenta básicamente a través de un conjunto de indicadores. Hay como dos vías de entrada principales, que es el a nivel institucional, donde puedes realizar el ranking por universidades y ahí tendrás una selección de indicadores que lo que te muestra es el rendimiento o los resultados de las universidades en su conjunto. Tienes una segunda vía, además, que es por ámbitos o por áreas de conocimiento, que éstas se centran en partes específicas de cada institución. En la web del ranking, en la página principal, puedes acceder al comparador de universidades y lo que te permite esta vía de acceso es comparar hasta un máximo de seis universidades que también puedes filtrarla según la comunidad autónoma a la que pertenezcan, según la tipología, si son públicas, si son privadas, presenciales y no presenciales y ahí lo que verás es el resultado de estas universidades para el conjunto de indicadores. Ambos rankings pueden ser complementarios. El ranking institucional lo que te da es una visión global de cuáles son los resultados de la universidad en los indicadores y si estás ya interesado, tienes una intuición o una idea más clara sobre qué áreas de conocimiento te interesan o sobre qué grado te gustaría cursar, nosotros lo que te recomendamos es que hagas un ranking de ámbitos porque ahí sí que puedes realizar unas comparaciones más precisas. Puede ser un buen complemento. Seguro que cuentas con el consejo, con el asesoramiento de tu familia y en tu centro de estudios quizás también con orientación profesional. Pero el ranking CID te proporciona datos e información sobre áreas específicas de conocimiento y sobre los grados y los másteres que están vinculados, que forman parte de estas áreas. Según tus preferencias, te permite seleccionar un conjunto de indicadores y presentar los resultados de hasta seis universidades en este conjunto de indicadores. Por lo tanto, digamos que frente a rankings que presentan un valor sintético final, presenta esta ventaja, que la información que te aporta es más rica, es más compleja y te permite analizar cuáles son los resultados de las universidades en distintas áreas. Gracias. 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 Gracias.